Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a otro nuevo capítulo de Conversaciones en Balón. Hoy tenemos a una gran protagonista de nuestro Depor femenino, que no es otra que Alba Merino, la centrocampista del Depor. Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero agradecerte que estés con nosotros en Reactor.rg en estas conversaciones sin balón y te voy a presentar a los compañeros que están con nosotros en el día de hoy en Ourense Víctor Lozada. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola compañeros, ¿qué tal? Bueno, para mí un honor tener hoy a Alba con nosotros. La verdad es que tenía muchas ganas de esta entrevista porque creo que es una futbolista que hay que seguir y creo que vamos a hacer una charla muy interesante y, por otro lado, me estoy muriendo de calor aquí, chavales. No sabéis lo que es esto, en serio. Si empiezo a sudar en cámara, lo siento, pero es que hay 30 grados hoy. Es lo que tiene Ourense, ¿no? Que al final no hay término medio. Bueno, bienvenidos al infierno. Pues nada, no te queda casi nada. También saludo en Santiago de Compostela, Jorge Lema. Hola, Lema. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fón? Muy buenas. Hola, Alba. Aquí tampoco fai falta jersey, ¿eh? Por si vos interesa, porque aproveitamos para salir a primera hora da mañán e xa apretaba. Así que compartimos esa morriña que cada vez más grande de no poder ver el mar. Me cago en diola. ¿Viste? Hablar del tiempo, el logro desbloqueado. Venga, siguiente. Totalmente, totalmente. Bueno, el mar sigue como siempre, ¿vale? Yo lo sigo viendo 24 horas, también lo he disfrutado corriendo por el paseo marítimo que nos regala tanto esta ciudad tan bonita como a Coruña. Así que, Alba, lo primero de todo, parece un poco que la naturaleza ha dicho, bueno, lleváis tanto tiempo confinado que os vamos a regalar por lo menos dos días realmente buenos en a Coruña para que disfrutéis de esos paseos, ¿no? Pues sí, la verdad es que no pudimos empezar mejor estos paseos que ya nos dejan dar. Ayer salí, no por la mañana, porque quería ver cómo era todo, ¿no? Y vi que se agolpaba la gente. Digo, bueno, salgo ya más tarde, salí sobre las 10 y muchísimo más tranquilo todo. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo ese paseo. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás? Porque contigo, claro, nos quedamos ahí todos de piedra, ¿no? Con esa lesión tan fea contra la Real, ¿no? Si no me equivoco yo. En ese partido contra la Real, bueno, yo lo estaba viendo en directo, la verdad que la caída fue feísima, supongo que dolorosísima. ¿Cómo estás lo primero de todo, Alba? Muy bien, la verdad es que ya bien. Pasé unos días fatal después de la operación, muchísimo dolor, pero ya han pasado más de dos meses, ya estoy totalmente recuperada. Falta que me vea la fisio, que no he podido tener trabajo con la fisioterapeuta, pero sí que he seguido sus pautas, sus ejercicios y la verdad es que bastante bien ya. Bueno, ahora que ha pasado un poquito ya los meses, el tiempo, ¿cómo recuerdas un poco la jugada, esas primeras sensaciones? Supongo que ya, bueno, pues serás consciente, ¿no?, de la gravedad cuando se produce un poco la jugada. Sí, según caigo noto que algo no iba bien. Yo nunca pido que entre la fisio al campo porque no soy de las que pide que entre. Y me preguntó la árbitra, dije que pase, que notaba algo raro y después vi la caída y me hice más daño viéndola todavía. Y hablé con mi padre, me dijo que tenía que haberle pegado un patadón al balón y olvidarme de correr. Digo, pues sí, ojalá, ojalá lo hubiera hecho. Pero bueno, nada, ya pasó y ya está. Lo que siempre decimos, ¿no, Alba?, que el fútbol desde la tele es súper sencillo. Yo también, ¿no? Cuando estoy en Riazobro en casa viendo un partido, digo, joder, pero cambia el balón de cambio que es bien fácil, ¿no? Pero luego ahí en directo supongo que es complicado. ¿Tardaste mucho en ver las imágenes o las viste pronto? Nada, le pedí a mi padre que me las pasara por la noche y por la noche ya la vi. Quería ver cómo fue y fue muy dolorosa, la verdad. Bueno, pues Víctor, ya la tenemos con nosotros en perfecto estado porque la verdad que nos preocupamos mucho aquel día. Sí, a mí me dolió. Me dolió porque estábamos viendo el partido en directo y, bueno, creo que si no recuerdo mal, la jugada había sido un cuerpeo que caes como encima con el peso del hombro. Y ya cuando caíste, sí, fue en plan de, uy, esto pinta mal, que no sea nada. Yo creo que en nuestro WhatsApp lo estabas comentando, que yo había dicho en plan de, bueno, tiene pinta de rotura de clavícula o luxación. Porque me recordaba cuando hacíamos judo, cuando éramos pequeños, que cuando alguien caía así era la de, ups, se ha liado. Sin embargo, Víctor, Alba, yo creo que fue un par de semanas después, también en Avegondo, contra, no sé si era el Sporting Huelva, que hay una futbolista que también cae fatal, horrible además, pero nada, una semana o dos después de tu acción. Y, por ejemplo, para mí la jugada tenía peor pinta visualmente y creo que al final no había salido tan mal parada la jugadora. Sí, de hecho yo estuve, estaba allí en el partido y dije, joder, ¿cómo ha caído? Esperemos que no sea tan poco rotura y creo que al final fue una alusación de hombro, de clavícula, lo que ella tuvo. Víctor, perdona, es que justo me vino ahí la imagen visual, ¿no? Que además recordábamos, también habíamos comentado justo esa jugada, ¿no? Que se parecía mucho en el tiempo y en un corto espacio de tiempo, bueno, pues dos caídas realmente feas. Sí, a ver, es que ese tipo de caídas a mí son las que más miedo me dan, ¿no? Por ejemplo, yo cuando jugaba al baloncesto también era una cosa que siempre intentabas proteger, el tema de los hombros, porque al final también sueles caer mal, en el tema de los bloqueos yo era un animal, por eso mi carrera no prosperó, porque fue siempre con el hombro por delante. Pero lo que te quería preguntar, ¿y por qué esa necesidad o esas ganas de querer ver tan rápido la repetición? No lo sé, estaba hablando con mi padre, nada más salir del campo, que lo llamé porque sé que él se preocupa muchísimo, que lo estaba viendo, y me dijo que había visto la imagen y que sabía que tenía algo. Entonces ya por la noche, cuando llegué del hospital y así, volví a hablar con él y le pedí que me lo pasara por, no sé, por verme, más que nada, porque yo en el campo me caigo mil veces y nunca me ha pasado nada. Tenía curiosidad. Lema. Sí, quería saber cómo has llevado la recuperación, ¿no? Porque en estas todas semanas de confinamiento, muchos futbolistas han mostrado en sus redes sociales los ejercicios, lo que podían hacer dentro de casa, lo que les dejaba, pero los que estabais, los que os han tocado estar lesionados, supongo que será una rutina completamente diferente. El otro día leía a Gerard Valentín, jugador del Depor, que está cedido en el lugo, que se rompió la cara literalmente en el último partido, y decía que, claro, que al estar en casa es que sí, que le habían dicho de empezar a hacer algo de cinta o algo de bici, pero que, por ejemplo, la tensión y tal, que le temblaba la cara y que no le dejaba hacer ejercicios. No sé si tú has tenido que primero, bueno, primero obviamente recuperarte de la operación, y después si has podido trabajar con cierta normalidad. Yo la verdad que sí. Bueno, las dos primeras semanas después de la operación, que me dijeron que era reposo absoluto, a partir de la segunda semana ya empecé a hacer trabajo de pierna, sobre todo, claro, de pierna, porque a mí no me impedía nada la claviza. Tenía brazos inmovilizados, pero las piernas podía utilizarla. Y desde la segunda semana, ya te digo, empecé a trabajar. Al partir del mes ya empecé también con ejercicio, con un poquitín de más peso, y siguiendo las pautas que me decía la fisioterapeuta. Nada más, pero yo sí que he estado haciendo trabajo desde casi al principio. Alba, vaya temporada, ¿no? Me refiero, más cosas no pueden pasar. Es cierto que deportivamente, luego hablaremos, ¿no? Estaba siendo magnífica la temporada, pero, claro, entre huelga, paperas, pandemias, lesiones. Joder, es que se me acaba la lista, ¿no? De cosas que pasaron en tan pocos meses, ¿no? La verdad es que sí, que ya en plan broma y así decíamos, joder, que seguro que somos las primeras que vamos a pillar el coronavirus este, como nos está pasando de todo, como cogimos las paperas, no sé, ha sido una temporada un poco así agitada, pero, bueno, ahí están los números, está la posición en la que estamos, que eso no se va a borrar, está ahí todo. ¿Cómo están siendo un poquito esas videollamadas, reuniones telemáticas que estáis teniendo dentro del equipo? ¿Cómo han sido un poco estas semanas entre vosotras? Comentabais mucho el tema de ¿podremos volver, no se podrá volver, etcétera, etcétera? ¿Se le dan muchas vueltas? Sí, la verdad que sobre todo al principio era la incógnita de cuándo íbamos a volver, de la fecha, de cómo íbamos a acabar, y ya poco a poco, pues bueno, y fueron saliendo noticias de que posiblemente no fuéramos a terminar, o sea, que ya daban por terminada la liga, y pues poco a poco nos hemos hecho la idea. De hecho, creo que el viernes se reúnen y ya nos dirán algo con las propuestas para el año que viene, y así, sabemos lo que vosotros. No pinta muy bien la cosa, la verdad, que por comunicados de la Real Federación Española de Fútbol, y un poco lo que se va filtrando, la verdad que todo hace indicar que la temporada va a terminar aquí. No sé si molesta un poquito, quizá que no se haya luchado un poco más, para que la primera división en el fútbol femenino también tuviera alguna opción de reanudarse. Sí, más que nada, yo creo que también somos profesionales y queremos que nos consideren como profesionales, ¿no? Bueno, también nosotras somos conscientes de que la salud es lo primero, no solo la nuestra, sino la de toda nuestra familia y la gente que nos rodea, y eso, hasta que Sanidad no diga que se puede, yo creo que no se debería empezar ninguna competición, pero ni de chicos, ni chicas, ni nada. O sea, eso es lo primero. Víctor. Es que yo creo que ahí justamente está el problema, ¿no? Estamos como viendo que están, no sé si decir la palabra forzando, que la liga masculina vuelva cuanto antes, con reanudar los entrenamientos, los test y demás, por todos los motivos que ya conocemos y que creo que no hace falta enumerar, pero en cambio con vosotras es en plan, bueno, es que no se puede, y es en plan de vamos a ver, si tú quieres que un proyecto sea serio, si tú quieres darle realmente la importancia que tiene el fútbol femenino en este país, y supongo que es como lo vivís vosotras, creo que lo que tendrían que hacer es, obviamente, porque volvemos a lo principal, es el tema de la sanidad, lo principal es el tema de la seguridad, pero como si es a finales de agosto, yo creo que lo lógico sería que se reanudase la competición, ya no solo por vosotras, es decir, porque ahora mismo también hay muchos equipos que están en descenso que dicen, no, 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 que se anule, que se anule, que se anule, que yo no quiero jugar, ¿no? Pero yo creo que lo justo es terminar la competición, y creo que sobre todo, teniendo en cuenta el momento que está viviendo el fútbol femenino en España, creo que será muy importante el tema de reanudarse, entonces, no sé vosotras ahora mismo, porque ya lleváis bastante tiempo sin jugar, por vuestra cabeza, ¿qué pasa? Porque yo creo que injusticia, a mí es lo único que se me viene, pero no sé cómo... Nosotras, pues sí que lo hablamos entre nosotras, y si llegamos a lo mismo, lo justo para todos los equipos es terminar la temporada, porque no es justo que al Barça no se le dé campeón de liga, cuando tiene la liga encarrilada, no es justo que el español, que ya me estoy metiendo, pero bueno, que me da igual, que el español se fuera a salvar sin un partido ganado, lo justo es terminar la temporada y que cada uno, con sus méritos, descienda, gane la liga, se meta en Champions y gane sus plazas, pero bueno, nosotras ahí nos mandamos, la federación creo que es la que va a decir lo que hay, ya está. Es que, pero, más allá de un tema de justicia, de lo que decías ahora, de primero sanidad y después esto que decías de justicia, yo creo que... Yo me pongo en vuestro lugar y lo que más me molestaría quizá es que no haya nadie partiéndose ahí la cara por mí, como se la estaban partiendo por la primera y la segunda división, ahora que siempre se critica mucho a Tebas, pero al final los clubes dirán, hombre, nosotros tenemos a este tío ahí con los intereses que sean, pero se está partiendo la cara por vosotras que al final es eso, habéis firmado un convenio, sois profesionales desde ese convenio, entonces no sé por qué tiene que darse un tratamiento diferente, que después no se puede, pues no se puede, pero por lo menos forzarlo hasta el final, ¿no? Ya, pero yo creo que tú, yo y todo el mundo sabemos por lo que se quiere que se juegue la primera y la segunda división. Claro, claro, claro. Todos lo sabemos, yo tampoco me quiero meter ahí, pero sí que es verdad que falta algo, como tú dices, que se parta la cara también por nosotras y creo que incluso deberíamos empezar por nosotras también, pero... Aún así, fijaos el tema que acaba de pasar con el Deportivo Liceo. La OK Liga acaba de dar por finalizada la Liga, el Barcelona campeón, no hay descensos y hay un ascenso por cada grupo. Ya está, es justo. Para mí no. No, no. Para mí no. Y en el hockey, cuidado, en el hockey el Barça también quería jugar, ¿eh? No es que el Barça diga tal vez, ¿no? Pero escuchaba ayer una entrevista con el vicepresidente del Liceo en Radio Galega y decía, si es que el Barça y nosotros queremos jugar, entendemos que hay equipos que no son profesionales y que sea complicado, pero pues hagamos un playoff o hagamos una final, este año iba a haber playoff, primero contra segundo, no sería por lo menos tan injusto, ¿no? Pero al final, Alba, esto parece que va a ser primera, segunda ACB y el resto, pues hasta luego. Sí, eso ya. Creo que, como te he dicho antes, el viernes creo que saldrá ya como que se da por finalizada la Liga y las propuestas que ponen para la siguiente temporada. Bueno, vamos a hablar de cosas buenas, bonitas, porque es verdad que hemos enumerado antes la cantidad de problemas, ¿no? Que han rodeado al Depor Femenino esta temporada, pero Alba, vaya meses nos habéis regalado, qué temporada, qué auténtico espectáculo el que habéis ofrecido y no sé, vamos a ir por partes. Yo sitúo todo en aquel Teresa Herrera contra el Granadilla, que además, pues, me tocó contar también en Radio Galega y salí de allí completamente asustado. Dije, bueno, pues es precioso el proyecto, pero colorín colorado, esta aventura en primera creo que no va a durar mucho y me encanta, además, reconocerlo así abiertamente como me cerrasteis la boca. No, sí, pero asustado tú y todas nosotras. O sea, llegamos al vestuario, nos miramos todas, veías caras que yo no había visto en todo el año pasado porque se ganó todo el año anterior y, joder, nos tuvimos que poner las pilas, nos dieron una charla de que teníamos que físicamente por lo menos intentar igualarnos al resto de equipos y yo creo que y se ha dicho todas las compañeras incluso el cuerpo técnico en otras entrevistas que ese fue el punto de impresión, el partido con el Teresa Herrera y nos vino bien, ese 5-1 nos vino bien para saber dónde nos metíamos. Es que yo creo que con el paso del tiempo fue fundamental yo también, por lo que he hablado con diferentes jugadoras, también con cuerpo técnico, incide todo el mundo en ese cambio físico, yo creo que fue la prueba paciente de decir aquí va a haber que cambiar el chip, evidentemente venimos de segunda de ser un equipo muy potente en los últimos años, acostumbradas a ganar y cuidado porque esta exigencia va a ser mucho mayor y aquí hay que cambiar, ¿cómo recuerdas ahora esas semanas, ese cambio físico de intensidad, qué cambió, por ejemplo, en los entrenamientos? Pues sí que pasábamos mucho más tiempo con la preparadora física, con Lucía, nos tomábamos, antes nos tomábamos en serio para mucho más en serio los entrenamientos con ellas, sabíamos que teníamos que ganar fuerza, potencia, velocidad y la verdad es que las primeras semanas fueron de mucha, mucha caña y se ha ido manteniendo durante todo el año y creo que se ha visto que hemos ido igualando esa parte física que necesitábamos porque calidad había en el equipo. Víctor, es que yo creo que al final nunca una derrota sirvió para tanto, para tan bien a un equipo como pudo ser ese Teresa Herrera, esa paliza que recibió el Deport contra el Granadilla y luego fíjate los resultados en Liga. Sí, a ver, es que es curioso porque después del ascenso y demás, todo es como que había ese punto de ilusión, de repente llega el Teresa Herrera y bueno, el resultado fue el que fue y ya la gente, uff, este año, uff, en diciembre ya descenso, por ejemplo, tú querido y a mí me encanta que ya digo que me hayan cerrado la boca me encanta. El positivo del grupo y al final a mí hay una cosa que me, bueno, es que no sé muy bien cómo plantearlo pero a ver si lo consigo. El tema de la preparación física, que se ha hablado tanto, pero ¿qué pasa? El año pasado estabais realmente mal físicamente, mucho peor o simplemente es ese cambio a nivel, un entrenamiento más de potencia, más de... No, sí que el año anterior en Nacional o Segundo donde estábamos, estábamos bien para la categoría en la que estábamos, pero el salto a Primera División era brutal y lo vimos en la Primera, era la Primera que nos tocó, vamos. O sea, que llegáis a estar en Segunda como estáis físicamente en Primera y madre de Dios, ¿no? Bueno, sí que te acomodas en la categoría, si te dejan el cuerpo técnico te acomodas, te llamamos a mano todo el día detrás nuestra, pero, poder, sabes que vas a Primera División, además, el Granadilla es el equipo de los más potentes y físicos que hay, que también eso fue... A mí me llamaba la atención porque tú sí que hablas de potencia, de preparación física, de intensidad, pero claro, al final el Depor es un equipo muy joven, es un equipo donde muchas, hay muchas chicas por debajo de los 20 años, entonces, cuando el Tenerife es que esa misma fue la sensación de, técnicamente decías tú, bueno, técnicamente quizá no haya tan diferencia, pero claro, son como niñas contra mujeres, o sea, era esa sensación de atropello que supongo que a mí después, véndole en la Liga me da esa sensación muy pocas veces, quizá contra los equipos más potentes, ¿no? Barça, Atlético, que ahí sí que sufríais más que por mucho que estéis bien físicamente, al final, es que se ve una cuestión de edad, vamos, casi de formación, al final, chicas de 18 años compitiendo contra mujeres de 26, 27, eso tiene que ser muy difícil de contrarrestar. Sí, además que la mayoría de nosotras era el debut en primera división, está en el Granadilla, hay gente que lleva años y años en primera división y con una preparación pues para eso, para estar a primer nivel y digamos que nosotras pues eso eran muchas debutantes, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y bueno, pero nada, el fútbol se juega con los pies, se ha demostrado y cuando teníamos el balón no sufríamos nada. Y Alba, en seis meses bueno, habéis logrado prácticamente de todo, ¿no? ¿Con qué victoria te quedas? Porque claro, habéis ganado en Lezama, remontasteis ante el tacón en diez minutos absolutamente estelares, la goleada en la Copa del Rey ante el Valencia, el partido ante el Barça del que luego también hablaremos un poquito más en profundidad. ¿Cuál es ese momento con el que te quedas? Si puedes elegir, porque intuyo que es complicado. Son muchos, pero quizás el primer partido contra el Español nadie esperaba las gradas llenas como estaban, el resultado fue 3-1 y ganamos jugando bien y la verdad que eso fue un momento muy, muy bonito para todas nosotras, fue un subidón. Luego, como dices tú, ganar en Lezama a 0-2, yo había jugado ya 15 años, creo, en la primera división y no había ganado nunca y se lo dije a Manu después del partido que estaba yo con el móvil hablando con mi padre y le dije que es la primera vez que gano aquí 0-2 y la verdad es que ese partido también fue espectacular y ya desde fuera viendo la remontada como dices del tacón que estaba yo aquí en Coruña que ya con la lesión esa fue verla también se entiende desde fuera yo en minutos 80 ya decía estaba con Laura Laura Bagazzi que también estaba lesionada y dije joder que acabe ya esto que nos van a meter que están cansadas vienen de 3 partidos seguidos y empezamos a marcar goles las dos al final no lo creíamos pero fue un subido yo pensé que se me había estropeado el móvil estaba haciendo un partido de tercera división en Radio Galega y de repente me empezaron a saltar notificaciones 3-1 3-2 pero esto ya está acabado yo miraba la hora y digo pero por hora además ya tuvo que terminar el partido 3-3 3-4 digo bueno aquí pasó algo o se volvió loco el que ponen los resultados fue espectacular fue espectacular y vivirlo como te digo con Laura al lado con el móvil ahí mirando en una pantalla chiquitita el partido fue bueno hubo gente que sepas que lo pasó mal los comentaristas de Real Madrid Televisión no lo tienen ahora mismo especialmente guardado como uno de los grandes recuerdos del año parece ya yo he visto ya Memes y Bidi y así son bastante graciosos la verdad pero bueno como decía ella no me lo puedo creer nadie se lo creía pero pasó Víctor es que ahí quería ir yo cuando decías que estabas viendo el partido en casa y dije yo seguro que tenía puesto Real Madrid TV como nosotros que estábamos vamos aquí lo que dice Alfonso con el móvil nosotros por la tele aparte yo llegué cuando yo lo puse que llegué tarde a casa no iba el 3-0 creo que era y la remontada fue la madre de Dios vaya vendada luego escuchas con calma esa narración y es que ya ha quedado para nuestra historia ese momento yo creo que va a ser inolvidable igual que los otros muchos que habéis citado pero vamos se me olvida también perdón el de Copa de la Reina en Riazor eso te iba a preguntar eso te iba a preguntar ese partido además que se esperaba que esperabais jugar ahí en Riazor y salió todo a pedir de boca un partidazo y Peque que venía que le entraba todo pues tuvimos todo de cara fue espectacular el resultado el partido la afición nuestro dibujo en Copa de la Reina no pudimos creerlo lo de Peque vaya escándalo de tramo de temporada que tenía Alba en los entrenamientos las enchufaba todas también todo no sé qué le pasaba este tuvo un mes dos meses ahí que lo metía todo si me tocaba elegir Peque la primera me daba igual me entraba todo con ella no la verdad que es que la temporada es tremenda es impresionante yo creo que se nos acaban a todos un poco los adjetivos intuye un poco la respuesta por algo que decías anteriormente tenéis miedo de que se empañe un poquito por el tema de la posible suspensión yo creo que no yo soy de los que piensan que en Coruña la gente valora muchísimo la afición ha estado además en Abegondo pero teméis un poquito que de puertas para afuera que quede un poco empañada por esa posible suspensión empañada para nosotras no va a quedar empañada porque lo hemos vivido lo hemos disfrutado todo para la gente no sé pero los números ahí están si se acaba la temporada acabamos en cuarta posición un recién ascendido o sea impresionante y bueno sí que nos queda esa espinita si se decide de no continuar de que por aquí no ha pasado ni el Barça ni el Atlético Madrid ni el Levante que teníamos ganas de que vinieran aquí a Begón esa es la espinita no Víctor que es una pena además teníamos ahí también los partidos un poco marcados en el calendario en algunos se hablaba también de que a lo mejor pues también se abrían las puertas de Riazor para alguno de esos partidos grandes y que no pasen por aquí pues Aleti y Barça puede ser quizá un poquito pues el mal sabor de boca que deja sí pero por otro lado también fijaros que bueno es la temporada de la pandemia yo creo que esto no se va a olvidar jamás o sea esta temporada va a ser por todo lo que pasó el deporte femenino porque el tema de las paperas el tema del convenio y demás la huelga yo creo que es una temporada que al final recordaremos un poco de los 40 días o 50 días o los que lleguemos encerrados en casa pero esa pedazo de temporada en primera del equipo yo te quería preguntar un tema ahora que estaba hablando Fon del tema de que iban a venir el Barça y demás que seguramente Avegondo se nos quedase pequeño hubo mucha polémica siempre con el tema de Avegondo-Riazor que había gente que decía no es que Riazor igual si no se llena y no sienten ese como que a la afición ahí apretando más vosotras cuando tenéis que elegir entre el tema de Avegondo-Riazor realmente ¿qué pesa más? o sea ¿qué es lo que os apetece más? Lo que decimos y creo que todas siempre hemos estado de acuerdo es que preferimos un Avegondo lleno que haya gente como ha habido en partidos de liga rodeando la grada a que en Reazor haya poquita gente y dispersa por ahí y eso yo creo que es fútbol sientes cuando te animan cuando está todo lleno y notamos el ambiente ahí ¿no? El Riazor es bonito es bonito de jugar evidentemente ahora me dice el Riazor y Avegondo lleno los dos me encanta me gusta mucho porque hay alrededor no pero mira ya se os preguntó mucho Alba también con el cambio de Arteiso a Avegondo ¿te acuerdas? esto es un poco el mismo debate bueno parecido ¿no? que ya en su momento pues también estabais acostumbradas a jugar allí en Ponte dos Brozos luego llegó ese cambio a Avegondo y bueno al final con el tiempo evidentemente pues vino fantástico y genial pero también teníais allí vuestro público y también fue un cambio en su momento ¿no? Sí yo llegué el año que ya jugamos en Avegondo entonces no sé el ambiente que habría allí la verdad es que no tengo ni idea solo sé que jugar en el campo uno de Avegondo es espectacular Sí ahora me colegió es verdad con las fechas claro yo ya te hacía claro ya de aquí es capitana capitana es verdad que hay tantas que llevan casi desde el primer día que a veces sí que es verdad que ya se nos se nos mezcla ahí un poquito es cierto que tú ya llegas el acento de Monte Alto sabes también joder no que ya sé que es extremeña de hecho luego le vamos a preguntar también un poquito más por su tierra y todo esto yo quería también preguntarte por el tema del Barça cero bueno el Barça uno de por cero de Copa del Rey claro viendo que ahora posiblemente se suspenda todo he de decir que mira casi menos mal casi menos mal porque si no imagínate que elimináis al Barça y que se para la competición y se acaba la Copa de la Reina y no hay Copa de la Reina digo joder después de eliminar al Barça le ganamos al Barça eso sí eso sí le ganamos al Barça ya no le vamos eso pero el partido ya en sí también tuvo mucho mérito también te tocó desde fuera ¿no? pero pero madre recién operada menos mal estaba anestesial todavía no me dolía nada y lo pude lo pude disfrutar disfruté muchísimo viendo ese partido pero bueno si llega a pasar eso yo creo que no sé qué harán con la Copa de la Reina pero sería demasiado injusto que los equipos que estén esa competición se anulen yo creo que esa competición se jugará más adelante por lo que tengo entendido no sé cómo quedará pero bueno que fue un auténtico ejercicio de resistencia de preparación mental y física porque no tiene que ser nada fácil tú cuando lo viste ¿qué pensaste? no nosotras seguíamos tras el sorteo estábamos pues hablando por WhatsApp y así de que nos tocó el Barça pues joder era pues nos llevamos como una hostia ¿no? de plan joder el Barça no hombre que teníamos mucha ilusión pero bueno al final se fue preparando el partido mentalizando a las compañeras y se hizo un partidazo Sur Yastres estaba en plan Dios y no sé salió salió todo excepto esa última jugada que tampoco me lo podía creer o sea minuto 119 la aguantas a un Barça que nadie la había aguantado más de no sé si eran 45 minutos no sé y te marca ese gol y joder duele mal yo creo esto ya lo hablamos con Iris y para mí es una opinión muy personal yo estoy convencido que en los penaltis pasabais vosotras convencidísimas tal y como estaba Sur Yastres yo también yo pensaba además nosotros tenemos buenas lanzadoras y yo también pensaba que íbamos a pasar nosotras Sur Yastres estaba que si baja Messi a tirar el penalti se lo para también yo no sé qué le pasó ese partido vamos se acaba todo era impresionante no sé cuántos tiros cuántos tiros pegó el Barça centros al área de todo y nos acaba todo un espectáculo Jorge yo creo que las jugadoras del Barça jamás estuvieron tan desesperadas como en ese partido o sea no están acostumbradas a eso de encontrarse con un muro y luego con un equipo y perdón por interrumpirte el EMA como un equipo tan que lo hiciera tan bien defensivamente porque yo por ejemplo cuando hicimos el partido que lo hicimos en directo como casi todos los que habéis jugado leí algunos de nuestros comentaristas en la web de los lectores que decían es que solo saben defender y es la de tú sabes lo que hay delante amigo o sea sí defender y que sales a pecho descubierto contra ellas ¿a qué? o sea me parece bárbaro supongo que tú eso claro un poco la pena de no haber estado en el campo y encima recién operada pero yo creo que como futbolista ¿a ti te pareció que fue un partido bonito para disfrutar como aficionado? yo lo bueno claro yo lo disfruté muchísimo igual el el aficionado del Barça diría joder estas que se entierran ahí no claro si quieres vamos a por todas claro al final mira si sufrieron solo tenéis que ver cómo celebraron el gol desde el banquillo el entrenador las jugadoras solo tenéis que ver la celebración del gol pero el partido que se hablaba hablaba ahora Alfonso de ejercicios de resistencia también ejercicios de madurez ¿no? que mucho mucho hablamos con Manu al principio lo que decías tú de lo que pasó contra el Granadilla acostumbradas a ganar todo que qué pasaría cuando vinieran pues las primeras derrotas o ya no solo derrotas sino los primeros partidos en los que no pudierais mandar y eso fue la guinda pero a lo largo de la temporada se se os vio como un grupo muy consciente desde el primer momento de vale no vamos a a venir aquí a pasearnos como quizá podía haber dado la sensación antes ¿no? entonces ese ese chip a nivel a nivel mental imagino que 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 harían mucho hincapié desde desde la pretemporada ya sí sí a nosotros la verdad es que el orgullo lo teníamos tocado en pretemporada porque perdimos contra el Madrid 0-2 el Madrid FF este en pretemporada luego perdimos con el Granadilla las entrevistas ya eran vais a pelear por el descenso yo en varias entrevistas dije que que sí que íbamos a pelear por el descenso como todas pensábamos y bueno al final te tocan el orgullo bastante llamándote la cenicienta no sé qué le ganamos al español nos lo fuimos creyendo y mira la temporada que hemos hecho es que además que hay un grupo espectacular hay jugadoras aquí con una calidad enorme que yo me quedé alucinada el primer año que vine en el primer segundo entrenamiento así que eso también te iba a preguntar porque tú ya has estado ya habías estado en en primera división pero muchas de tus compañeros ahora debutan debutan hace unos meses pero ahora mismo posiblemente vas eligiendo individualidades y quizá haya muchas de ellas que son top 5 en su posición y ahí están los grandes viniendo y ahí están los grandes viniendo a a llamar a la puerta no sé si tú que ya que ya sabías cuál era el nivel de la máxima categoría te esperabas esta explosión de pues María Iris Tere Atenea Peque que hablamos antes no sé si veías ese potencial que sí podía desatarse tan rápido la verdad que no yo era consciente de que había muchísima calidad en el equipo pero tenía ese miedo de que muchas ¿me escucháis? de que muchas de ellas nunca habían jugado en primera división y cómo sería ese salto tan grande de categoría pero la verdad que yo no me lo esperaba pero la temporada que se ha marcado como dice Iris es que todas todas no te puedo decir Tere, Peca, Nuria todo el equipo Gabi es que una por una por eso hemos terminado estamos en cuarto puesto porque toda la plantilla es una temporada espectacular hablas mucho de la calidad de tus compañeras que tú no eres un tronco precisamente que tú vamos regalas calidad en el terreno de juego como para dar, tomar y regalar también Alba bueno sí que es verdad que yo llevo más años muchísimos más en esto que yo me tienen ya retirada estas niñas como yo les digo llaman la abuela pero bueno yo disfruto muchísimo jugando en mi posición al lado de Tere y con Iris es una maravilla jugar o sea yo soy fan de Tere ya del año pasado ya lo era y este año más todavía ahora te pregunto por Tere pero escucha una cosa está muy bien que te llamen abuela que se metan contigo en el vestuario etcétera pero escucha renovación ya o sea ya hubo renovación así que que todo el mundo esté tranquilo que la abuela sigue un año más sí de momento sí un añito más yo espero seguir más a ver qué tal será también la temporada pero bueno yo me encuentro bastante bien la verdad en el club ¿cómo lo lleváis? porque muchas de tus compañeras hablan que ese tratamiento pues tan profesional las instalaciones que tenéis todo el apoyo el sentiros como jugadoras realmente importantes en muchos casos por primera vez por así decirlo a lo largo de vuestras trayectorias ¿qué supone para vosotras toda esa infraestructura que tenéis? pues es de valorar y yo ya te digo he pasado por muchos clubes y la verdad es que el trato de aquí es excepcional o sea lo que tenemos a nuestro alcance me juego lo que quiero es que no lo tienen muchos equipos que llevan años en primera división las instalaciones que nosotras tenemos son espectaculares todos los medios súper contenta y orgullosa de que el club no trata así ¿cómo recuerdas la llamada del Deport? ¿cómo fue ese interés y ese fichaje? ¿te costó mucho decidirte? ¿tomaste rápido la decisión? pues estaba yo de vacaciones en Ibiza cuando me llamó el representante y me dijo que había interés bastante del Deport la verdad es que yo desde un primer momento me interesó la oferta porque yo venía de descender con el Santa Teresa estaba un poco desmotivada y quería probar cosas nuevas siempre tenía en la cabeza eso de cómo sería vivir un ascenso y vine al mejor equipo donde podía vivir eso y nada eso fue todo tampoco fue muy difícil las negociaciones y muy muy contenta yo creo que es una de las decisiones más acertadas que he tomado en mi carrera como futbolista pues Víctor ahí lo tienes ella en Ibiza llamada del Deport joder vaya verano ha sido a gusto no voy a preguntar si se encontró alguno del Deport por allí porque la respuesta es la más una cosa que te quería yo preguntar normalmente cuando hay un cambio de equipo supongo que os hacéis una especie de idea de lo que va a suceder o de lo que os vais a encontrar tú decías que habías descendido con otro equipo y demás te llama el Deport un equipo realmente nuevo de nueva formación tú esperabas lo que te has encontrado en Coruña no, no, no desde luego o sea yo sabía que el Deport había estado intentando con el Oviedo ahí jugar la fase de ascenso durante los dos años anteriores pero yo no tenía ni idea del equipazo que había aquí o sea de la calidad que había de las compañeras que tengo y ya te digo yo el primer segundo entrenamiento ya estaba joder le decía a mi familia digo estas niñas son buenísimas no sé de dónde han salido pero es que joder tienen una calidad y haciendo los rondos nada más empezar los entrenamientos yo ya lo imaginaba y la verdad que bueno Elía no sé si la conocéis sí 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 que se marcha a Estados Unidos sí pues una pena porque también tiene una calidad tremenda y nada ella luego vino Tere de la selección que estaba por ahí en un campeonato ya dijo bueno hacerte a todos he venido a buen sitio Jorge sí hablando ahora un poco de lo que es el proyecto de estos años años pasados intentando subir este primer año que ha superado todas las expectativas cómo cómo ves tú ya has renovado hay varias compañeras que han renovado cómo ves el proyecto pues en el futuro a medio plazo ya pensando una, dos, tres temporadas más supongo que más es hacer castillos en el aire pero pero no sé da la sensación que aunque bueno se habla mucho de jugadoras que pueden salir da la sensación de que hay una base o que podéis mantener una base para por lo menos la sensación de no pasar apuros no de consolidaros en la máxima categoría y ya no ser una revelación sino ser ese equipo que está ahí siempre yo creo y espero que que las que están aún por decidir se queden porque sí que mantener el bloque ya tenemos eso ganado llevamos juntas dos, tres años alguna cuatro años y eso eso es muy importante ahora hacer que muchas se vayan y traer muchísimos fichajes eso no no vale porque al final el bloque es lo que hace que el equipo esté como estamos se decidió a apostar por el bloque del año pasado y mira cómo ha salido o sea que yo espero que continuemos todas no evidentemente porque todas no puede ser pero las que están todavía dudando ojalá ojalá que se queden ¿cuál es tu preguntaba ahí? ¿cuál es tu sensación? bueno de las que están dudando yo creo que yo soy muy pesada con dos sobre todo para que no se vayan y yo creo que que se van a quedar espero eh no quiero decir él se queda este de y qué porque no por favor queremos esas fotos pero queremos esas fotos ¿cuántos mensajes mandas al día para intentar convencer? yo cada vez que leo Twitter y veo noticias sobre todo ya de Nuria y de Tere las frío con mensajes de que que están haciendo a que esperan para firmar y así soy muy pesada escucha nosotros llevamos varios programas además de las entrevistas tenemos también un podcast en los últimos podcast hemos hecho reivindicaciones a Tere para que se lo piense bien me refiero y este también lo voy a aprovechar porque ya que estás tú probablemente lo vea Tere quédate me refiero que todavía tienes muchos años de carrera hay mucho mundo todavía que recorrer pero de verdad que tienes tiempo de sobra y también puedes hacer feliz a una fan como es tu compañera Alba Merino que se ha declarado fan de Tere Avelleira ¿no? Alba yo ya ella lo sabe que estoy deseando ver la noticia de Tere Renueva porque es un lujo jugar con ella yo quiero que se quede mínimo un año más que lo que yo voy a hacer aquí y luego que ella decida pero yo siempre le digo que aquí va a ser la puta perdona pero es así y igual si se va a otro lado pues no tiene los minutos que va a tener aquí el protagonismo que va a tener y creo que el Depor es el mejor sitio para ella para seguir creciendo como futbolista además Tere ¿dónde vas a estar mejor que con la abuela? yo la cuido ya sabes que yo la cuido ya sabemos todo oye Víctor me refiero después de este momento yo si Tere evidentemente al final renueva el título de la noticia está claro se queda y la foto con Alba sí a ver a quién le pone el labor no puede ser de otra forma si se queda yo le prometo esa foto que bueno lógicamente Alba es que bueno es lo que estabais hablando que al final lo que habéis conseguido es formar un grupo que en el mundo del fútbol es importantísimo al final tener un buen vestuario que vaya todo en la misma dirección etcétera etcétera es clave a la hora de buscar buenos resultados no sé si también tú con la experiencia que tienes da un poco de miedo el hecho de que en algún momento se pueda perder esa magia si al final se van varias jugadoras si hay tantos cambios que esa magia de vestuario quede como la sensación de que puede ser irrepetible ya sí la verdad es que desde el año pasado hay un vestuario impresionante es un grupo que es difícil que se vuelva a repetir pero bueno yo confío en que este grupo porque son todas muy jóvenes dure algún que otro año más el bloque y como en todos los equipos sí que siempre hay fichas es lo normal en el fútbol bueno pero que se vayan adaptando y ya está aquí es muy fácil adaptarse después preguntar a Atenea a Pekka a Misa a las que vinieron el año pasado a Noé que es muy fácil adaptarse a este grupo también ya hay un fichaje anunciado que es el de la portera Noelia que supongo que no habrá visto el partido de Copa de contra el Barça porque si lo vio me refiero yo soy ella y me ponen ese partido y digo pero a dónde voy a competir con Ester ya Noelia no es una luchadora nata yo ya coincidí con ella en el Levante y la verdad es que va a encajar perfectamente en el vestuario se va a luchar con su yace por ese puesto en portería y una lucha sana y ya está Te escribió cuando iba a fichar por el Depor o cuando estaba en proceso no sé si habló contigo si te pidió un poco recomendación o bueno tuviste parte de decisión Sí sí que estuvimos hablando me preguntó por eso quería saber cómo era la ciudad el club las compañeras le mandé también cómo entrenaba el entrenador de portera dijo joder que duro pero bueno y nada como estoy encantada en Coruña le dije que era todo maravilloso y ya está la ciudad te iba a decir Alba no está mal no no que va es súper bonita y estoy deseando ya que sea a la hora para poderme ir a otro paseo por ahí para disfrutar de ella sin duda Jorge quería saber como no es oficial pues es complicado planificar pero ¿tenéis ya o os han hablado sobre todo vuestra preparadora física de cómo va a ser el regreso tras un parón que a lo mejor se va a los no sé cuatro o cinco meses porque porque por mucho que podáis trabajar en casa tiene que ser una barbaridad estar tanto tiempo parado como vais a hacer después para volver vamos ya no no sabemos nada así que tenemos contacto con ella diariamente nos manda todos los días las pautas para trabajar y sí que ella es una máquina y ella seguro que ya sabe cómo lo que tenemos que hacer cómo empezar la próxima pretemporada y seguro que está trabajando todos los días duro va a ser te lo digo porque yo he salido a correr sábado y domingo estoy tieso es decir estoy que ahora mismo estoy en el sofá y dije bueno pues menos mal que es en el sofá y no me tengo que mover mucho más porque estoy completamente tieso nunca pensé que dos meses pudieran suponer esto al al cuerpo humano va a ser todo un desafío en realidad poco a poco habrá que ir empezando muy poco a poco porque es verdad que tanto tiempo parado pues al final se tiene que notar y sí que yo sé que Lucía estará trabajando en eso que ella es una profesional como la copa de un pino y que seguro que todos los días trabaja para la planificación de la próxima pretemporada Víctor Pero es que Alfonso tú estabas tieso de antes Sí, no también es verdad pero no joder pero en serio a ver que evidentemente soy un manguta pero que juego al fútbol al pádel salgo a correr y tal y ahora después de estos dos meses de verdad que es que sábado y domingo era una pesadilla si visteis a alguien arrastrándose ahí mira me crucé con varios del primer equipo hoy con Luis Ruiz el otro día con Montero y yo intentaba taparme para decir joder que no me vean porque luego claro si dices algo en un partido dirán oye tú con qué cara puedes decir que yo no jugué un buen partido pero tú te has visto corriendo por el paseo o qué pues imagínate el balón has tocado estás tocando algo de balón intentándolo aunque sea solo para matar para matar ahí el ansia o no nada aquí nada hay poco más no se puede hacer tampoco mucho más aquí en la tengo una terracita pequeña pero no puedo andar pegando balonazos a la pared ni nada de eso bueno Alba hay que decir que tu compañera Carolina Arbaylai otra cosa no pero balón toca al final se acabó cargando la tele pero balón toca sí la verdad es que yo esas cosas nunca sabía hacerlas pero tampoco me he puesto a practicarlas la verdad pero sí da gusto verlas de esas tonterías que hace con el balón tonterías digo yo pero no son tonterías claro oye me imagino la conversación en el grupo ah venga ahora hacerlo vosotras tú menos mal que con la lesión podrías tener esa excusa claro Carolina yo no puedo dar volteretas así que yo a mí no me digáis nada sí yo creo que que Maya también hace piruetas de estas también hace las que tienen así más calidad que se le ve sí que lo suelen hacer también Víctor qué cosas hacen los jóvenes pero bueno y a nivel bueno yo por lo menos he visto cosas en Instagram con el tema de la cuarentena tengo amigos que se han vuelto locos que ha sido como si que están en la cárcel se han afeitado la cabeza son expertos panaderos y demás o sea son cosas que aquí ya ves nosotros mantenemos el pelo el tema del pan no lo voy a meter porque Alfonso se pone muy nervioso a día a día cuando le hablas de comida luego te explicamos el motivo pero tú cómo has llevado a nivel mental el tema de una recuperándote de una lesión dos quedándote en casa y aparte imagino que fuera de tu casa entonces qué tal cómo ha sido tu día a día o sea te ha afectado y yo ya llevaba tiempo encerrada por la clavícula también o sea sin salir de casa que yo llevo más que todos vosotros pero no bien yo la verdad es que lo llevaba bien porque también tenía la ventaja de que tengo una perrita aaria y la podía bajar a pasear y me despejaba también de vez en cuando y teniendo terrazas también de otra manera cuando hacía sol podía ponerme a tomar sol y luego haciendo la rutina de ejercicios que nos mandaba bien así lo pasaba bastante bien la verdad hasta últimamente que ya me estaba acostando pero creo que es porque el martes ya me voy a Badajoz y tengo ganas de irme ya a casa ahí está el gran el gran secreto yo precisamente quería preguntarte un poquito has nombrado varias veces en esta conversación a tu padre que entiendo que vamos que es tu seguidor número uno por lo que nos has dado a entender y yo quería tocar un poquito esa historia personal que nos cuentes dónde naciste cómo fueron un poquito tus inicios en esto del mundo del fútbol y qué importancia por ejemplo tuvo tu padre hablo de mi padre porque él es que está todo el día con el móvil pero mi madre es otra fan y mis hermanos iguales nada pues eso yo empecé con seis años en el equipo de mi pueblo ya me hicieron ficha allí con chicos y a partir de los 12 13 años ya empecé con chicas en el pueblo en el primer equipo de que estuve a nivel profesional allí en Badajoz y nada a los 18 me fue pues que claro es larga empecé a los 14 en primera división a los 18 me fui al Atlético de Madrid allí estuve cuatro temporadas luego firmé por el Levante allí sí estuve mucho más tiempo seis años y luego vine para Badajoz que pensaba que iba a estar mucho tiempo pero solo fue un año porque descendimos con el Santa Teresa y luego ya decidí venirme aquí a Coluña bueno pues una carrera alba en la que la verdad que has estado en proyectos y equipos muy ganadores el cambio supongo al Depor tuvo que ser un cambio grande en ese sentido sí la verdad que tampoco sabía cuando llegué aquí lo que me iba a encontrar así que en tema como ya hemos hablado instalaciones y trato de profesional así es de lo mejor que me encontré no encontré diferencia alguna de hecho superó mis expectativas pero bueno tampoco pensaba que el cambio iba a ser peor pero desde un primer momento me he sentido bastante bien en el equipo y a ver en esas llamadas de tu padre cuando termina un partido es de los exigentes de los que corrige de los que se le cae la baba y dice que pues solo se le cae la baba y juego bien si marco el gol si he hecho un partido penoso pero he marcado gol lesiona menos pero si no sí que va a darme bastante siempre yo me enfado con él porque no me gusta que no me enfado entre comillas que me corrija él porque yo ya sé lo que he hecho mal y si me corrige alguien es el entrenador yo solo quiero que él me diga las cosas buenas que mi entrenador no me lo dice oye está muy bien lo que pasa te iba a decir una cosa Alba que cuando marcas metes semejantes golazos que yo también te digo puedes perder 415 balones en el partido que para meter esos golazos yo también lo diría yo eso eso me estoy descubriendo desde que llegué al Deport como goleadora él no ha marcado tantos goles en mi vida tampoco sí que creo que es porque aquí jugamos más o sea tenemos más el balón atacamos mucho más pero yo no he metido tantos goles nunca Víctor pues ya lo ves la verdad es que sí a mí me pasa un poco lo mismo que a ella con el rollo de mi padre lo sabéis vosotros bien sí pero lo mejor es que tu padre nos la aplica a todos no solo a ti sí 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 la verdad es que sí claro pero Alba a mí la sensación por ejemplo yo hasta este año el tema del DEP porque también es por el tema profesional no había seguido tan en el día a día la evolución un poco del fútbol femenino mi sensación es que está evolucionando a un nivel ya no solo lo que hablábamos antes exterior sino a nivel técnico a nivel técnico que está evolucionando a una velocidad de vértigo tú que lo vives desde dentro decías antes estas niñas estas niñas que me quieren retirar desde dentro lo ves eso la diferencia entre por ejemplo tú que estás ahí en la treintena y las chicas que vienen ahora con veintitrés veinticuatro veinte ¿notas esa esa evolución de que cada vez son mejores más jóvenes? sí sí totalmente de hecho solo tienes que las categorías inferiores de la selección española lo ganan todo lo ganan todo y sí que lo que yo he notado en estos quince años hace ya no tengo quince te digo diez ocho años no tenían nada que ver de jugadora digo a nivel físico y de entrenar de entrenamiento ahora ya ves a niñas con veinte años que son armarios empotrados eso antes era impensable verlo yo también sí que comento que trabajar en gimnasio como he trabajado en el deporte en ningún sitio y llevo toda mi vida jugando sí que eso ha evolucionado muchísimo de ahí a que veamos jugadoras ahora como dices con diecinueve veinte veintitrés años maduras o sea que no son niñas que están empezando bueno alba llegamos a la parte importante de la entrevista todo lo anterior pues no ha valido prácticamente para nada así que llega el momento de mojarse a qué compañeras vamos a ver en la selección española en los próximos años pues yo creo que todas tenemos una en cabeza la voy a decir también estere pero yo espero que creo que también Atenea en unos años va a estar porque es es un diamante en bruto todavía le queda mucho que pulir Atenea pero es una jugadora impresionante también creo que Peque ha demostrado que puede estar en la selección o sea el gol que tiene Peque no yo no sé pocas jugadoras he visto con esos olfatos de gol que tiene ella así que en la selección en la selección no tienen ese perfil de jugadora tienen de hecho delanteras delanteras no sé Jenny no es delante no es sí 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 entonces yo espero verla también en la selección Nuria es que te voy a decir todo el equipo al final no ya ya veo digo oye pero tú sigue esto nos va a quedar grabado y nos viene fenomenal para cuando debuten ¿sabes? decir oye pues mira Alba la abuela visionaria ya nos dijo no porque también Nuria de lateral o sea laterales en España hay muy poco hay muy poco quiero decir con mucho nivel para ir a la selección pero yo creo que que Nuria va a tener también su oportunidad y a mí me gustaría también ver a Iris en alguna convocatoria porque se la mereció este año y te voy a nombrar otra porque si no te la nombro no puedo también Cris ha hecho un temporadón también para enmarcar si no hay muchas laterales que aquí vamos sobrados tenemos dos carrileras que no sé yo creo que con el tiempo vamos con el tiempo espero que la próxima temporada haya más de una llamada a la selección de nuestro equipo y con Iris has acertado ¿verdad Víctor? porque estuvo también con nosotros en estas charlas y nos declaramos totalmente soldados de Iris lo que pasa que vamos a tener que empezar a repartir es que le estamos haciendo la lista a Bilda debíamos de ponernos nosotros con Rocío Candal a organizarnos pero sí podríamos hacer nosotros la próxima convocatoria yo creo que nos llevaríamos a todo el depo y ya está y listo yo de las jugadoras que te he dicho yo creo que son jugadoras con potencial para ir a la selección española estuvo ahí el debate ¿verdad? esta temporada en ese momento la verdad de Peque en el que no paraba de enchufar goles esa convocatoria esa última convocatoria estuvo ahí a punto yo creo que todos esperábamos que pudiera entrar está cerquita pero bueno faltó ahí ese último empujón por así decirlo esa decisión del seleccionador sí también estuve siguiendo esa el tuit esperando el tuit de ver las convocadas porque me hacía muchísima ilusión que fuera Peque porque de hecho me desilusioné mucho no haberla en la lista porque se lo merecía se pegó un mes un mes y medio dos meses marcando goles hat-trick cuatro goles nos quitó todos los balones de entrenar igual una barbaridad y llegó todo Víctor algo que te quede ya en este final de entrevista alguna cosa que quieras preguntar ¿qué podemos hacer nosotros para que renueven las que faltan? tenemos que ir a no sé encerrarlas tú dinos para que firmen ya también es que ya no sabemos qué hacer ¿verdad Fon? o sea ¿qué nos queda? sí pero yo me quedo más tranquilo fíjate sabiendo esa fuerza que está haciendo Alba me quedo un poco más tranquilo fíjate lo que te digo yo creo que alguna de las que se lo está pensando efectivamente alguna se va a quedar es mi sensación mi percepción y mi deseo así que ojalá ojalá y bueno oye que si no que también se lo han merecido que si han hecho un temporadón pues también si hay otras ofertas evidentemente tendrán también que mirar pero nosotros queremos aquí por lo menos un año más mientras esté Alba mientras Alba siga renovando que se sigan quedando todas y que se mantenga el grupo unido Jorge ¿alguna cosa más? pues no nada nada más más que abogar por esa por esa intención de mantener el bloque así que desde aquí también intentamos hacer fuerza y nada bueno agradecerle a a Alba la charla que como como intuíamos lo hemos pasado lo hemos pasado bien sí al final Alba bueno se nos ha pasado la hora volando ha sido rapidísimo sí a mí también se me ha pasado bastante rápido y mira que no me gustan las entrevistas de teléfono y tal pero sí que se me ha echado bastante amena así se hace mejor y yo encima he descubierto que cumples años el mejor día del mundo pues es que ya no puedo pedir más el 15 de mayo 15 de mayo es el cumpleaños de dos personas fantásticas estelares maravillosas una de ellas es Alba Merino y la otra soy yo una de ellas una de ellas está aquí una de ellas está aquí y la otra pues no sé ¿cuántos cumpleas Alfonso? yo 31 yo casi por ahí también alguno más pero bien por ahí andamos yo lo resuelvo el mismo día lo dejo ahí no tengo ni un problema que me conservo vamos fantásticamente bien sí sí así que nada Alba lo dicho que ha sido un auténtico placer que nos lo hemos pasado fenomenal nada que disfrutes también en la vuelta a Badajoz que seguro que lo estás deseando y bueno en breve tendremos más noticias y ya te esperaremos por aquí para la temporada que viene que esperemos que podamos seguir contando todos esos éxitos y todo lo que lo que habéis logrado también esta temporada pues que se pueda repetir el año que viene muy bien pues muchas gracias pues hasta aquí llega nuestra conversación sin balón en este caso con la gran protagonista con Alba Merino y os esperamos pues aquí la próxima semana en otro podcast de Sonred de Riazor y también con más entrevistas sin más un saludo sed felices adiós chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!